Es un encuentro para que vengan el quién es quién del autotransporte en México a hacer negocios. Es un evento en el que, obviamente, hacer un encuentro de negocios es un evento para adultos y nuestra exposición se realiza desde 1997. Se han realizado 18 ediciones de Expo Transporte Ampac. Esta es la decimonovena edición que realizamos por segunda ocasión aquí en Puebla. La ciudad de Puebla, además de su ubicación geográfica, ofrece un acceso importante a la región centro y sur del país.